Buenas tardes, buenas tardes, estamos en vivo y en directo y esta bonita tarde estamos aquí en un lugar donde ustedes no se imaginan cuántos carros trae este carro Este carro es una, que marca de carro es? Una Dodge este, y como el señor es mecánico, el está dando a entender que el compone toda esta clase de carros que hay aquí plasmados en este carro Miren nomás es un carro lleno de carros y estamos en vivo y en directo este, ya mire voy a tomarme la molestia de también a entrar aquí adentro de todo esto tiene carros Le voy a hacer una pregunta al señor en la cual él me va a decir este, cuántos carros tiene este, su carrito Buenas tardes oiga, buenas tardes, como se llama usted disculpe? Fabián, me quedo igual Fabián, Fabián Ok, este, veo que trae un carro lleno de carros, cuantos carros trae plasmados su... Total de ahorita llevo como dos mil 32 carros Dos mil 32 carros Hace como dos meses que conté Ah, andele Yo creo que llevo, ya traigo más, pero he pegado Cuál es su profesión? Soy mecánico Es mecánico Bueno, ya que esta, este, dice que es mecánico, porque no da el número de teléfono aquí para que la gente que lo esta viendo este en vivo e indirecto No, pues mi número de teléfono este es 817-333-4316 Y que pregunten porra El servicio mecánico, El Pato ¿De dónde le salió a usted la idea de... 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 Bueno de... Poner bastantes carros este... Creo que de chiquito estamos este... Con esa ilusión de los carritos y creo que... No me ha faltado carritos, pero... O sea que no hay carro que... Que usted se quede con ganas de tenerlo Usted... Todos los trae aquí Es una... Son miniaturas de carros más o menos como de dos pulgadas y media Tres pulgadas por una pulgada de ancha Y hay de diferentes tamaños El autobús escolar Está el tractor Está... De todos los carros que usted ni se imaginan Aquí tiene plasmado aquí este... Señor que se llama Fabián Mejías Waldo ¿De qué parte? ¿De dónde eres? Yo soy de México ¿De México? ¿De el pueblo? Es de Tapachula Chiapas Tapachula Chiapas Es de Tapachula Chiapas Tenemos aquí un lote de carros Pero un lote profesional, eh Plasmado en el... En su vehículo de él ¿Algún problema que haya tenido con la policía? Porque trae tanto carro No, en realidad no tiene problemas Incluso me paran Nomás por tomarle fotos Sí Llevan tres veces Ándele muchísimas Sigo en el área de aquí de Ford World ¿Otra vez se llevó su número de teléfono? 817-333-4316 Mecánico aquí en el área de Ford World Dallas también Ándele, gracias, eh Déjeme, sigo viendo aquí Los carritos que tiene este carro aquí en... Bueno, en esta ocasión Estamos aquí en el área de la calle Silvania Mire Todos los carros que ustedes no se imaginan Aquí están Plasmados Están... ¿Los tiene con la mano o con Glove? Son... Sílicón Sílicón ¿Nunca se le han caído? No Oh, mire Ahí está ¿Qué hubo? Y aquí tenemos de... De McDonald's De carreras De... De todos los carros que usted no se imagina Ya miramos adentro también Que... Que trae este... Carros Eh... Eh... Los toquen Pero él se los lleva a un porre también El número de teléfono que dijimos que era 817-333-4316 Ándele, gracias, eh Estamos en vivo y en directo Gracias Mira, está lleno de carros este carro Eh... Saludos Esto fue en vivo y en directo East heleno de carros Aquí se quedó Sílicón Gracias.